Nos encontramos en el estadio municipal de Olanchito Lloro, donde se realizará la guerra de banda en este año 2022. El estadio municipal de Olanchito Lloro, donde se realizará la guerra de banda en este año 2022. El estadio municipal de Olanchito Lloro, donde se realizará la guerra de banda en este año 2022. El estadio municipal de Olanchito Lloro, donde se realizará la guerra de banda en este año 2022. El estadio municipal de Olanchito Lloro, donde se realizará la guerra de banda en este año 2022. El estadio municipal de Olanchito Lloro, donde se realizará la guerra de banda en este año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!